Los periodistas Tan solo verlos, Salacain se remontó a sus más profundas y antiguas vivencias. Los recordaba recién llegados, envueltos en una servilleta blanca, albísima, bordada con flores o pájaros multicolores. Esa era la costumbre del regalo. En correspondencia, las tías abuelas entregarían otra parecida o elaborada por ellas, bordada o tejida con ganchillo, a manera de carpeta sirviendo como base o tapa de algún otro alimento. Salacain los conocía perfectamente desde pequeño. En la mesa era costumbre tenerlos los fines de semana cuando algún pariente o conocido regresaba de Atlisco y había dos encargos de por medio. El otro era la asesina de la güera, así le decían, un puesto en el centro del mercado donde era común aquello de güera, 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 güerito, una probadita. Y acercaban un pequeño trozo de asesina al visitante. La madre de Salacain les decía Tlacloyos, la abuela Tlacoyos. Alguna tía avecindada en Cuautla les llamaba Tlacloyos. Otra vecina se refería a ellos como Tlayoyos. Al final eran lo mismo. Pero los de Atlisco eran diferentes en tamaño, sabor y apariencia. En la sierra norte de Puebla eran ovalados, a veces unos más gruesos, otros planos. Los había también triangulares. Los rellenaban de alberjón, habas, frijoles, algunos de garbanzo. Pero los de Atlisco eran y siguen siendo, por fortuna, únicos. Salacain los había conocido desde muy pequeño. Los había rojos, de maíz colorado, azules o blancos, según el grano. Y estaban rellenos de una masa de frijoles no cocidos y con hojas de aguacate trituradas. Esos, decían las marchantas, eran los originales. Otras, a veces servidos o refritos. Al paso de los años, el aventurero investigó sobre los Tlacoyos. Fray Bernardino de Sahagún había escrito de ellos en su Historia General de las Cosas de la Nueva España cuando se refería a los alimentos de los señores. Y decía. Otra manera de tiangues que se llama Iztac Tlascali Eticatlaoyo, cuyo significado es tortilla muy blanca que tiene de dentro harina de frijoles no cocidos. En el mercado, las marchantas también se referían a ellos como machetes. Es nombre escuchado alguna vez años atrás y pocas veces repetido en la actualidad, derivado de la forma de la hoja del machete tan común en las labores del campo. Muchos los comían calentados en un comal y con salsas o queso y crema encima. Pero la abuela tenía una forma peculiar de prepararlos. Después de calentarlos en un comal, los cortaba en dos por lo ancho y los freía en manteca o en aceite de oliva. Los dobraba y luego ya en la mesa les agregaba salsa verde con aguacate o salsa roja y queso añejo. La mayoría de las veces los Tlacoyos servían de compañía a un trozo de cecín a la parrilla. Otras se ponían a un lado de un par de huevos fritos. Con el Tlacoyos se rompía la yema del huevo y eso era un manjar. La tradición de comer Tlacoyos o Tlahoyos en la casa de Salacayín venía desde sus ancestros, donde la costumbre en Todos Santos eran los Tlacoyos rellenos de ayocotes. Pero esa, esa es otra historia. La tradición de comer Tlacoyos